¿Te gustan las fresas y las guayabas? Vamos a preparar una fresca y deliciosa agua. Además también es saludable, te lo platico durante el video. Necesitaremos cuatro fresas grandes, previamente lavadas y desinfectadas, tres guayabas también grandes y lavadas, un litro de agua, azúcar al gusto o edulcorante de tu preferencia, una pizca de sal y para adornar otra guayaba y dos fresas más, que de preferencia estén firmes y que cortaremos en rodajas. Le quitamos la flor a las guayabas, las cortamos por la mitad y con la ayuda de una cuchara le retiramos todas las semillas, respetando lo más posible la pulpa y repetimos estos pasos con las tres guayabas restantes. Y por último las partimos por la mitad. Tanto la fresa como la guayaba destacan por sus propiedades nutritivas, poseen una importante cantidad de vitamina C, por lo que fortalecen el sistema inmune. Además de la vitamina C, contienen también vitamina A, E y minerales. Tienen un alto contenido de agua y un bajo aporte calórico. Le retiramos las hojitas a las fresas y las cortamos en trozos, para facilitar la molienda. Y la fresa también tiene vitaminas del complejo B. Agregamos las guayabas y las fresas al vaso de un procesador o licuadora. Añadimos el azúcar, una pizca de sal y la mitad del agua. Lo tapamos y molemos bien. Mira qué lindo color toma. Lo pasamos a la jarra, enjuagamos el vaso con un poco de agua y completamos hasta casi llenarla. La probamos y si necesita más azúcar o edulcorante, en este momento se lo puedes agregar y revuelves hasta disolver. Adornamos con las rodajas de guayaba y fresa. Revolvemos y añadimos hielo al gusto. Y ya tenemos lista nuestra agua con fresas y guayabas. Vamos a probarla. Espero que te animes a prepararla. Y si es así, me encantaría que me dejaras en los comentarios cómo te quedó. Si te gusta la receta, no te olvides de regalarme un like, suscribirte si aún no lo estás, compartir y activar la campanita para más notificaciones. Gracias.